ahora por cierto aviso para decirte está libre los ojos ella lo entenderán está libre perfecto perfecto sí sí así que no hay problema ir para allá es como la mujer no la pasará voy yo voy yo tampoco te creas que veo mucho pero no te preocupes eso eso se gestiona rápido no se ve una mierda eso podría ser un caballo un cactus creo que no hay ni no creo que he visto una mofeta eso fue en la hora que estáis con la hora no no por la tarde aproximadamente a las 7 de la tarde es que ya está anocheciendo claro tarde no sí es que al anochecer al anochecer en general no ya a partir de ahí y aún por encima sincronización uy qué pasó acampar tenemos un arco iris y todo es verdad pues qué os parece si acampamos al otro lado arriba al otro lado y ya cuando amanezca curiosamente volveremos a ver si ya hay suerte cuál era el caballo que más suele rentar que es que yo para los nombres soy malísimo o sea rentar no quiere decir el caballo el caballo mejor es el árabe no en velocidad de lo que requiere sí sí y habéis visto alguno sé dónde salen que lo haya visto todavía en teoría igual el árabe blanco el árabe blanco en la nieve arriba la teoría la sabemos otra cosa es que sea real la teoría clara vale pues aquí mismo no que no hay plantas quiere atar al caballo en un cactus esta es tu que se me va y encima negro que son los que más nos piden ya si no si en general mantenerlos cerca de donde vamos a estar que en general justamente los que tenéis son los que siempre piden pues y cuánto cuesta ese caballo este este es el mío ah el 50 ese 50 bueno claro es que no se pero cuando se lo vendes a alguien ah 100 100 porque piensa que es lo que te vale el caballo los papeles más la doma que son 50 dólares hay una patada todas las domas son 50 ¿no? ajá vale vale bueno entonces no se gana nada si vendes a 50 después la doma te cuesta 50 pero tengo que pagar yo la cuando haga la doma la tengo que pagar yo no ah no 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 se paga nada en la doma no se paga nada a ti te pagan porque se la hagas eh 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 es que estoy acostumbrado a todas las cosas te pagan ahí entonces me lía la cabeza porque es así en otro sitio de tienen que dar el dinero para eh no si te entiendo si te entiendo hay una casa aquí que se vende en el lago eh es pequeña como ella sola y no es la más bonita tampoco ni acogedora ni en general pero ahí ya está no vale a ver nosotros estamos vamos a ahorrar ahorrar y luego compramos una casa y ya le devolvemos las llaves a a Curtis que nos ha dicho tomales el tiempo que os de la gana sin problema pero tampoco es plan nuestra casa pero es así para cultivar sin problema a ver si no lo encontramos hoy eh porque yo no he mirado los telegramas si nos ha dejado alguno eh yo no lo he mirado tampoco ah bueno que ayer te lo encontraste no? es verdad? si ayer si 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 en general casi todos los días suele estar por ahí suelto si me extraño eh por eso pues ya os digo si conseguís los los máximos las máximas razas de de caballo de agradecer sería porque también estamos buscando vi cual era la raza que nos estaban pidiendo los los serif te acuerdas? ehhh buena pregunta a ver mira en el cuaderno es que ahora mismo no no me acuerdo el tor el trotón no el no el no oye como se llama empiezo por te eh si? turcomano turcomano si ese turcomano creo que hay un sitio pero no me acuerdo aun donde pero si en la zona del medio cuando vas para esa es la teoría por ahí siempre y cuando haya la neblina es lo malo claro si pero quien te dice que no hay una zona que no necesitas eso creo que incluso a lo mejor por Tumbleweed lo tienes me parece lo dicho lo dicho pero tendria que mirarlo ahora eso eh el que? el turcomano no me acuerdo donde era el turcomano 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 pero a lo mejor la prima hermana la prima lo sabe seguro a lo mejor es que claro el turcomano es el que usan los sheriff ajá y no de vez en cuando nos piden nos piden eh algunos sabes? a ver voy a moverme un momento con el caballo acaso voy bueno porque le mandare una carta a mi prima y ella si que se sabe bien pues nos harías un favor bastante amplio porque cada vez que nos piden por Tumbleweed por Tumbleweed por Tumbleweed si creo que es ese no ese no era no hermana no me cuadra porque ahí no ahí no hay caballos pero creo que era por la zona de Tumbleweed no me acuerdo que zona pero si creo que si bueno si no mañana me paso o ahora después me paso y lo miro si daremos vuelta por la prima y acabamos delante porque al final prendemos una carta y ya esta nos han pedido dos 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 ahora es ahora también te digo la broma del Henry yo me dejas la cantimplora con agua eh claro he bebido toda el agua dame la bebida entera está ahí abajo el lago o si no antes al de aquí al de la derecha está muy duro un poco pues a ver si le contamos a mi prima en la carta y le decimos algo porque es que ellas sabemos cien por cien que se sabe lugares donde suele estar los buenos no lo aprendimos de ella pues a ver porque les haréis un favor lo primero a nosotros y lo segundo a todo el condado ah si serán mucho mejor el establo porque los demás ni idea porque de importación al final todos son carísimos ya claro si 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 tienes que comprarte lo que sea ahí en el establo importado el trotón pues más no porque este importado cuanto cuesta el trotón el si costará 150 200 300 para que te hagas el para que te hagas el idea el Kentucky si que el Kentucky es lo mas baratito que te puedes permitir pues te cuesta te cuesta lo que domandolo nosotros serian a lo mejor como 5 6 hentakis hostia este sabe el trotón que es buen caballo 50 dólares pagar los papeles no es tanto pues si hay que llevar el dinero encima y es bastante peligroso venir aquí con dinero si a ver eh la suerte que tenéis es que la suerte que tenéis es que hasta hasta cierto punto tenéis un poco de privilegio por estar con nosotros ah eso es bueno pues entonces eso es genial genial y os han tocado dos duendes buenos que os encuentran las sorpresas y eso a mucha gente le gustará mucho más el igual es que nos gusta explorar habíamos hablado del turcomano ¿no? el que te pide todo el mundo ¿o cuál era el que hablamos hace un rato? el turcomano el turcomano es el el de los serif vale pues turcomano es que madre mía a ver si aparece le mando un mensaje paloma a mi prima y me contesta pero todo esto que suena ¿no? segundo ¿b? No sé, he escuchado Chao, ¿está bien? El disparo de antes Ah, vale, se está curando aquí Es una forma de verla ¿Estás segura que no quieres que me encargue yo? Carreo que puedo sola Está rota No, dale Por eso te digo, ¿estás segura? No ¿No estás segura de que te ayude o no estás segura? No, no estoy segura de que pueda Vale He sacado un trozo Sí, no te preocupes Yo ya te lo he dicho antes Que te ayudaba Pero Hay veces que te tienes que dejarme ayudar un poco más Vale Vamos a ver Si hay que ponerlo en el costado, ¿vale? Pero quiero saber que Un poco de especificación Porque como está tu madre trabajando Y se dé cuenta de que te ha pasado algo Yo creo que me mata Así que Vamos a intentar hacerlo un poquito clandestino Como En el salón Bacardi Lo he intentado sacar lo más que he podido Creo que he tenido suerte Vale Realmente Realmente está casi fuera Los trozos Así que Simplemente Vamos a ver Vamos a ver Morde esto mejor Este cuero No te va a doler Y funcionará mejor Vale ¿Estás listo? Ajá Vamos a ver ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta sangre? ¡Es obvio! ¡Es obvio! Vale... Vale, vale... ¿Cuánta sangre? 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 Y ya está. Que no sé si la he limpiado. Vale. Esto... Esto te va a escoger, ¿vale? Vamos a estar bastante tiempo sin ir a Blackwater, así que no te preocupes por el olor. Cuando eso nos damos un baño.